Hoy me creció una flor rara Se pincha, se nota Sin proporción y perfección, tiene belleza Pero, ¿qué más puede dar? No corras, por favor Vamos ¿Qué más puede dar? ¿Estás listo? Cultivo campos de rosas Lo de mayo Mi flor rara Se vuelve cansado de gozar Han pasado tantos años ¿Por qué no puedo simplemente Pensarme como quiero? No huyaste ni ahora ¿Por qué no podía ser que ella es desde el principio? En lugar de ser cuando nado Un huracán en el sol de plantas Se pica en el agua ¿Cómo tiene un paro? El alma de cera me está llevando por el horizonte ¿Qué más puede dar? ¿Hare un río de pedazos? Estás pensando como mi vida Tiene que haberlas que estoy Lo mayor de toda mi vida es como invierno Amigo, tu vida me pasó Un sueño Un sueño No lo viento Yo soy Un millón Mi vida Tienes que comparar Tus efectos No, esto es importante Nuevo futuro Nos espera en el cielo Un huracán hecho de plantar ¡Sí! ¡Se mira! ¡Sierva! ¡El agua! ¡Plante! Palma de cera me está llevando por el horizonte ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando descubres que realmente puedes hacer todo Ser atuido honesto Cuando eres un mismo a ese temer sentimiento Ser valiente Sepárate para algo loco ¡Woo! Para nada más largo Pensa también Tu sueño Nuestro mundo Veo en mi gracia satisfe Lo que necesito ¿Qué más puede dar? Tu destino cambió ¿Qué más puede dar? ¿Qué más puede dar? ¿Qué más puede dar? ¡Gracias!